El director de Zona Federal Marítimo y Terrestre en el municipio, Ricardo Lizama Escalante, señaló que tiene dos cuadrillas que están trabajando de manera permanente en la limpieza de playas con recursos propios, aunque ya se están preparando para los meses de abril y mayo, que es cuando recala más sargazo en nuestras costas. Dijo que con el mal tiempo de este fin de semana en la zona sur, brigadas de trabajadoras de la Fundación de Parques y Museos se pusieron a limpiar las playas, donde llegan miles de turistas en esta temporada. Hay que dejar muy en claro que no somos la única entidad correspondiente en esta materia, sin embargo nosotros de forma permanente tenemos dos cuadrillas que están trabajando, que son financiadas a través de los recursos de Zona Federal, que tenemos equipo para trabajar en ese tema, que si bien es cierto nunca será suficiente, porque como ejemplo podemos ver el fin de semana pasado que nos pegó y nos pegó bastante bien, hoy tenemos brigadas trabajando, esperemos que el día de mañana ya podamos haber solventado este tema, las condiciones climatológicas ya nos empiezan a favorecer en ese sentido y bueno, esto en cualquier momento llega, cualquier día, cualquier semana, cualquier mes, se pretende que en el mes de marzo, abril, mayo tengamos un número considerable de arribación de sargazo, nosotros estaremos trabajando como lo estamos haciendo todos los días con las dos brigadas y si en su momento llegara a ser falta, estaremos buscando la parte del apoyo de la Semarnat a través de recursos adicionales para hacer contratación de empleos temporales en estas épocas, tenemos nosotros también dentro de los recursos anuales que recaudamos a nivel municipal, contemplado un recurso adicional que pudiera utilizarse si bien así se requiere.